ueana de amado nervo ueana ay de mí cuántas veces arrobado en la contemplación de una quimera me olvidé de la noble compañera que dios puso a mi lado siempre estás distraído me decía y yo tras mis fantasmas estelares por escrutar lejanos luminares el íntimo lucero no veía qué insensatos antojos los de mirar como en tus versos hubo las estrellas en vez de ver sus ojos desdeñando en mi triste desatino la cordial lucecita que a dios plugó encenderme en la sombra del camino hoy que partió por siempre del amor mío no me importan los astros pues sin ella para mí el universo está vacío antes era remota cada estrella hoy su alma es la remota porque en vano la busca mi mirada y mi deseo ella que iba conmigo de la mano es hoy lo más lejano los astros están cerca pues los veo 9 de abril de 1912 fin del poema esta grabación es de dominio público abril de 1912